Como el señor gerente exigía, el presidente regional, que era que así como tenemos el equipamiento, tenemos dos personas, aboguemos por lograr la calidad de servicio, el trato personalizado y no discriminatorio de todos y cada uno de los que acuden a este centro asistencial en Buscadialismo. Nosotros que tenemos la gracia de Dios de poder brindar un servicio estando en salud, corporativa, yo creo que eso es un logro bastante importante y que debemos agradecer a aquellos que tenemos la fe de creer en Dios, agradecer que podemos brindar eso con calidad, con calidez y que nos podamos sentir bien y como decía el presidente, el día de mañana cuando salgamos porque esto no es eterno, la gente que nos ve en la calle nos salude con cariño y que ninguno de ellos tenga palabras desalentadoras para nosotros.